¡Vamos! 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 La macababina se condensa los cromosomas se estructuran la membrana no se abre desaparece del vencido sol el núcleo ya no existe en la rehenía no se forma la macababina se entiende los deligen a los polos se forma los afromáticos y así la ropa se ha terminado su misión dando paso a esa fase y después continúa con la napa y de los pasos así prepara los elementos de una célula que es madre de todo lo que ocurre en esas cuatro pases un proceso que no hace boca a boca más que la sed son células con placas iguales a la madre ay, 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 ay afromántico. Cada uno independiente a mi ya no se lo intento. Nos da la referencia de la placa ecuatorial y la pasada en la fase en la cual las afromatidas alejan entre sí dirigiendo los lados y además caminos y netflix en el ritmo, las más que para los seres de nosotros es una pregunta que es madre es nada lo que ocurre en estas cuatro casas es lo que no hace otra cosa más que la hace los células son cargas iguales a la madre ay, ay, ay ya no pasé ay, ay, ay ya no pasé por eso la foto es más sexua que es mi cosa que se puede presentar completamente interesante para mi la celular que necesito ver la cabeza un día porque yo me lo hace sencillo sin escuchar lo que te digo que es mi familia un domino para los elementos de una célula que es madre es todo lo que ocurre en estas cuatro fases un proceso que no hace otra cosa más que la hace lo tenemos que un cargas iguales a la madre ay, ay, ay ya no pasé gran I Honorí ay, ay, ay ya no pasé ¡Gracias!